El resultado ¡Ey! ¡Ahora! ¡Vosotros! Un Aquarius, por favor, un Aquarius Un Aquarius Un Aquarius de naranja, eh A mí un subito de naranja, por favor Un trina, por favor, un trina Un calderón, chombre ¡Ahora! 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 Si ahora tú quieres volver Te escucho, pruébate a mí Te voy a pasar a un nido Ahora que el trabajo Ahora si tú quieres ver Tú quieres saber un colmío Te voy a hacer la ficha Y te vas desde el día Que lo que te cambian Y lo cambiamos de nido Y ahora es Lo perdí Lo perdón Lo perdón Lo perdón Te lo apagas Y el dolor De tu traición Y ahora es De tu traición Hoy voy a tocar mi dedo Y sé que vas a cantar Y sé que vas a sufrir, sufrir Y que no le hagas nada de ella Con muchos sueños de mí ¡Eh! 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 Te voy a que te atletiré Por el cuerpo de tu cuerpo Y otro lado de mi amor Y la heridas Te voy a cantar Te voy a cantar Te voy a cantar Te voy a cantar Y sé que vas a cantar Y sé que vas a cantar Y sé que vas a sufrir, sufrir Y no le hagas nada de ella No te importa andrés Te voy a cantar Y cómo te atletas El corazón Y sé que vas a cantar Y sé que vas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!